Bienvenidos a la premia del compromiso Hoy juega el puntero Cobresal ante el Audax Italiano Campeonato señores de la primera división del fútbol chileno Por ahora el equipo de Audax Italiano está en la posición número 12 con 32 unidades Mientras que el equipo de Cobresal está puntero a la tabla Con 52 puntos a 4 partidos de ser campeón Pero ojo que le pisan los talones Guachipato con 3 unidades y Colocoro se acercó a 7 Así es quedando, contando este partido 12 puntos Luego de este partido solamente quedaría 9 Pacheco debe ganar este partido y esperar los resultados Que pierda Colocoro, si pierde Colocoro, gana este partido y pierde Colocoro Cobresal prácticamente, o sea solamente Guachipato le quedaría en la pelea Cuando viene, está, gol, gol Minero, 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 minero Un gol de Cobresal Un gol de Waterman señores, el panameño Aparece en 9 En 9 si, 9 minutos de partido va a decir Estamos en casa, tenemos que quedarnos con los 3 puntos Y seguir luchando Los últimos 4, los últimos 3 finales que nos quedan Waterman ya el primero Waterman Y el 1 a 0 para Cobresal En 9 minutos de partido Y ya lo gana el Aldo Xaviano Así es como lo decíamos, gana este partido y pierde Colocoro Y esperar el resultado De Guachipato Así es, porque quedaría 6 puntos Y pierde los 2 equipos que lo escoltan Colocoro ya quedaría sin chances Quedaría 10 a 9 puntos en juego Y bueno Quedaría otra fecha Y sería Así es Se podría ser campeón Cobresal Si empieza a ganarlo Se gana todos los partidos ante la Universidad de Chile Si es que se cae alguno de los que están atrás Obviamente La va teniendo Fernández Ante la Uy en su casa Ahí está Rojas Rojas, atrás para Fernández Fernández, pelotazo largo buscando a Sosa Despejando El equipo minero Ahí está Jorquera Y el próximo año Qué clásico Cobresal, Cobreloa Ahí está Alarcón Alarcón jugando atrás para Silva Silva saliendo con Valencia Valencia de primera para Pacheco Atrás para Alarcón Toca y toca el equipo de Cobresal Aquí está Silva Silva buscando a Valencia Valencia con Pacheco Atrás para Alarcón Alarcón tocando Avanzando Tranquilidad absoluta Camargo Valencia Atrás para Alarcón nuevamente Toca y toca el equipo Del Salvador Ahí está García Matus Recuperando Matus atrás para Collado Collado Pelotazo largo arriba Buscando a Sosa Va a cabecear Sosa No alcanza a llegar al balón El balón le va quedando a Silva Saliendo con Jorquera Jorquera de primera para Pacheco Atrás nuevamente con Silva Le va tocando a Silva Con Pacheco 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 arriba Buscando a Waterman El panameño Ahí está Valencia Valencia para Waterman La va aguantando Bonita pase para Munder Y queda solito Pero no, no, no Estaba adelantado el jugador Habrá tiro libre No más para el equipo Del Autoxeladiano Que jugamos Aquí en Fútbol Virtual Simulación del partido Entre Cobres Al Autoxeladiano Así es con todos los relatos Del dueño del canal de G20 Así es Y esperamos traer en vivo De las últimas ya Fichas Esperando también Ya mañana Cuando se jueguen Podríamos tener Los primeros descensos Del campeonato Aquí lo va buscando García García Waterman Waterman Bonita para García El balón se va largo Le va quedando a Matus Matus con el balón Va saliendo Matus Va cerrado con Labrín Labrín Pelotazo largo arriba Buscando a Sosa Ahí intentaba Sosa Pero no dice La defensa de Coresal Tranquilidad absoluta Pacheco García García Aquí está el número 14 Se viene García Matus va a la marca Valencia Valencia y la vuelta Se traspera Pacheco Pacheco de primera Buscando a García Cabezazo defensivo Se va a ir al córner Sí señores Ahí córner Hay tiro de esquina Favorable Escobre sale En 40 minutos de partida Jugará Valencia Valencia y el córner Jugando en corto Con Pacheco Pacheco y el centro Está el cabezazo defensivo El balón le va quedando La mente a Valencia Atrás para Pacheco De primera con García García para Camargo Ahí aparece Camargo Se viene Camargo Por dentro o por fuera Buscando a García García De primera Ojo Waterman La dejó pasar ahí Pacheco Y se viene Sosa Se viene Sosa Con el contragolpe Con Fuentes Arranca Fuentes Atacan 4 Defiende el 4 Se viene Fuentes Riep Sepúlveda Cortando Cuatro Cuatro Se viene Al final del primer tiempo Con el saludo Ahora se va a ir a 0 Por ahora En Primer tiempo Terminado ya Vamos rápidamente En el segundo tiempo Los últimos 45 Llegados del partido Estamos por ahora 1 por 0 1 por 0 La va teniendo Collado Labrín Aparece Labrín Buscando a reventar Arriba con Sosa Sosa cabeceaba No Ahí está la defensa La queda Sepúlveda Va robando Pacheco Y se viene con Waterman Waterman Aguanta el número 30 Se lleva todas las marcas Deja Sosa Munder Pero justo a tiempo Le va cortando Todo el equipo De la Bucuriano Tras Waterman Jorquera Camargo Atrás para Jorquera Jorquera de primera Para Silva Aparece Silva Con Valencia Valencia Tras para Silva Silva con Camargo Camargo para Silva Ahí está Pacheco Pacheco Reventando arriba Buscando a Waterman Va cabeceando La defensa del auto Saliendo Labrín Atrás para Monreal Aparece Monreal Se viene Monreal Buscando Riep Riep Atento Riep Con Monreal Monreal Intenta Monreal Jugando con Matus Aparece Matus De primera Para Hachen Ahí está Matus Matus 57 minutos de partido Va a buscar el empate Sepúlveda Sepúlveda Para Hachen Hachen de primera La cortaron ahí Le va quedando García Atrás para Silva Silva de primera Pacheco Hache que le va cambiando Todo para Camargo Volve atrás para Silva Silva saliendo con Pacheco Pacheco Aquí aparece Pacheco Abriendo para García García de primera Con Pacheco Pacheco buscando a Waterman Waterman la va cambiando Toda para Munder Aquí está Munder Puede irse en velocidad Munder Va cortando Fernández Pasó Munder Munder de primera Para Valencia Valencia para Waterman Waterman Al centro Sigue García Por aquí Por allá Amaga García Al centro Ahí está atrás Para Pacheco Pacheco Ahí está el número 2 La vueltita Entre dos jugadores Cayó Y sí señores Hay falta Hay tiro libre Para Cobresal Y puede caer el segundo Puede caer el segundo Aquí Viene el centro Buscará Valencia Buscará el arco Valencia Viene Valencia Le pegó Valencia Le pegó El 9 Golazo Gol Minero 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 Sí señores Goles de Cobresal Gol del equipo Del Salvador Gol del puntero 69 minutos De partido Y Valencia Con un derechazo Con complicidad Del portero Coloca el 2 a 0 Para Cobresal Fútbol virtual Simulación Predicción Lo ves aquí En nuestro canal Obviamente La previa del compromiso Ahí está Labrín Sepúlveda Sepúlveda Pelotas a largo Arrilla Buscando a Palacios Atención a la defensa Nuevamente de Cobresal 2 a 0 Ganando Más puntero que nunca Quedando Por ahora Esperando Los otros rivales A 6 de Guachipato Y a 10 De Colo Colo Obligándolo A Cobresal A Colo Colo Ganar Si o si Oh Quedaría fuera De la pelea del campeonato Ahí está Palacios Quedando 9 puntos En disputa Ahí está Waterman Le va quedando Intentando Monreal Monreal entre 2 jugadores La va cortando Pacheco La va teniendo ahora Pacheco saliendo Camargo De primera Con Waterman Waterman García García Se viene García Hace el aguante García No lo paran Valencia Atrás para Pacheco Pacheco Lo va cambiando Toda para Camargo Camargo Busca Viene Camargo Pero atrás al arco Buscando a Munder Muy largo El balón Muy largo Muy largo Se va nomás Ahora saque de portería A ver el equipo De la ciudad Italiano 81 de partido 2 a 0 Lo gana con esa Alado Italiano Lo disfruta Lo ves Por donde Canal de YouTube Fútbol virtual Obviamente Ahí está Pacheco Alarcón Alarcón Camargo Alarcón Alarcón Silva Aparece Silva Se viene Silva Con Pacheco Pacheco Siempre Pacheco Reventando arriba Buscando a Waterman Nuevamente Waterman Le queda Labrín Labrín Detrás para Ahumada Ahumada Buscando Ahumada Saliendo con quien También con Labrín Labrín va reventando Con Palacios Palacios va a buscar Y llega Jamargo Carquera Nuevamente Monreal Valencia Va reventando No se quiere Nuevamente la defensa De Cobresal Diciendo que no Impenetrable por ahora Aquí era El Salvador Carquera Dos minutos más Y se acabó el partido Alarcón La simulación Se la va a llevar Cobresal Pero esto se larga arriba Pacheco La va robando Le queda Ríos Palacios Palacios con Ríos Final 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 De la pelea Cobresal Dos Abuel Servio No Cero Hasta la próxima Chao Chao Chico ¡Gracias!